Tú me quisiste me acusar Y yo también te adoré Con tanta ilusión te quise Que nunca de ti dudé Por un poquito de tiempo Que de ti me separé Me traicionaste me acusar Qué triste yo me quedé Me devolviste el retrato Que en prueba de amor te di Y me pediste las cartas Que en ellas decías así Te quiero mi puchunguito Tú nunca me harás sufrir Te quiero mi puchunguito Tú nunca me harás sufrir ¡Echa! Carballo con su car ¡Abrieca! Yo nunca usé la corbata Ni tampoco usé el pañuelo Creyendo que así guardado Conservaría el recuerdo Las trazas se dieron cuenta Que todo iba a ser traición Se metieron en el cofre Donde guardé mi pasión Destruyendo los recuerdos Del engaño de un amor Destruyendo los recuerdos Destruyendo los recuerdos Del engaño de tu amor ¡Agua! Como yo te quise a ti Macusa Nadie te querrá Nadie Nadie Si te arrepentiste Pero me quedé con ganas De tenerte Y como yo te quise a ti Macusa Nadie Te querrá Nadie 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 Te querrá Ya no estás más A mi lado corazón Y en el alma Solo tengo soledad Como ya no puedo verte No, no, no Te regalo mi trombo No, no, no No, no, no Nadie Nadie como yo Que te quiera tanto Nadie como yo Que te tome de la mano Nadie como yo Y te lleve por el mundo Nadie como yo Podrá hacerte comprender Nadie como yo Que el amor es lo primero Nadie como yo Que eres todo lo que quiero Y nadie Nadie como yo Nadie como yo Nadie a ti te hará el amor Nadie como yo Se acabó el invento Nadie como yo Te lo dice tengo Nadie como yo Nadie Nadie como yo Te hará ver la vida Nadie como yo 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 Nadie como yo